El hotel Compostela se encuentra en el centro de Vigo, a 100 metros de la Puerta del Sol, rodeado de zonas verdes y cerca de la costa. Este bonito hotel ofrece conexión wifi gratuita, un alojamiento confortable y un ambiente acogedor y tranquilo. El hotel está situado en el centro histórico de Vigo, donde se encuentra la zona turística y comercial. Además, está cerca de la parte más antigua y de todos los lugares de interés. En las inmediaciones se encuentran el famoso mercado de la piedra y la estación marítima, desde donde parten los barcos hacia las reservas naturales de las islas Cies y hacia las pequeñas y bonitas localidades pesqueras de Canga Simoania. Los huéspedes podrán pasear tranquilamente por el paseo marítimo o por las zonas verdes de las inmediaciones, así como disfrutar de las instalaciones deportivas de Vigo. La ciudad se encuentra en un estuario de 32 kilómetros y cuenta con preciosas playas y magníficas instalaciones de deportes acuáticos. El hotel, que conserva una bonita fachada original y ofrece un cómodo alojamiento y un ambiente acogedor y tranquilo, por lo que es el lugar perfecto para una estancia en Vigo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.